Hola amigo, encontré tu canal, por caso la estoy haciendo las lecciones, voy en la lección 203, no llego a hacer los 15 minutos de la mañana, llego a 10 minutos. En la noche si completo los 15 minutos, pequeños detalles continuo a la siguiente. Esos detalles son atrasos. Siento que estoy haciendo mal la lección de repaso, gracias. No sientas que lo haces mal, solamente dedícate a hacerlo y si no lo puedes hacer, no te preocupes, siempre viene una nueva oportunidad. Por ejemplo, estás en la lección 203, la lección 203 nos dice que tienes que practicar tus 15 minutos por la mañana y quizá otros 15 minutos por la tarde. Si por alguna situación no pudiste practicar nunca, jamás, jamás querida amiga, jamás de los jamases de los nunca nunca más es, digas que lo haces mal. Solamente no tuve tiempo para practicar, pero me comprometo a practicar. De nada sirve decir que lo hicimos mal. ¿Para qué? Ahora es que no lo digo, lo siento. Sí, pero lo sientes porque lo estás diciendo mentalmente, primero te dicen lo hiciste mal, lo hiciste mal. Pero te voy a decir un secreto, nadie puede saber si lo haces bien o si lo haces mal. Solo podemos saber lo siguiente. ¿Practicas o no? Nada más. Y practicar significa seguir al pie de la letra las indicaciones. Si no las sigues, no te preocupes, puedes volver a intentarlo una y otra vez. Mi sugerencia es que jamás pienses si lo haces bien o mal. Simplemente lo voy a hacer o no lo hago. Y si lo voy a hacer, lo voy a hacer tal como se indica. De manera precisa, concisa y con sesos. ¿Qué te parece? Aplausos. Aplausos. Aplausos.